Bueno, una parte del Paseo de Semana Santa, organizado por Turismo de la Municipalidad de Cutralco, ingresan al colectivo en el Cristo, pasan por la Última Cena, vienen de paso, visitan los artesanos locales, que están ubicados al lado de la Casa de la Historia, y terminan en el Parque de la Ciudad. Con un show. En el Parque de la Ciudad hay una muestra de fotos y va a estar la Orquesta de Infantos Juegos. En este momento está el Paseo de Artesanos. A las seis y media de la tarde, entre las 18 y 18.30, iba a venir la gente ya que bajaba en el colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!